Cada persona es sagrada. Necesitamos curar heridas, animarnos a salir al encuentro y empezar por lo más elemental. Ser misericordiosos, hacernos cargo de la vida como viene, sin juzgar y sin condenar. Necesitamos involucrarnos en la vida cotidiana de los demás con obras y gestos sencillos, achicar distancias, correr fronteras más allá de lo que nos corresponde, asumir la vida como viene, en su totalidad y complejidad. Buscamos acompañar al hermano en todos sus procesos, aunque sean duros, aunque se multipliquen en el tiempo. Acompañar es hacernos amigos de un Dios rico de tiempo, entrando en sus tiempos de paciencia y misericordia sin afán de control. Acompañar es ayudar a cicatrizar las propias heridas y a ponerse de pie. Dios no nos quiere inmaculados, nos quiere en crecimiento, que no bajemos los brazos. Quiere que demos frutos, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. Queremos ser una comunidad que celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante. En la fiesta y en la fe, encontramos la fuerza para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!